Bestias mitológicas atarradoras que vencerían a Kratos, el Leviatán. El cómo lo llevaba desde un dragón hasta una serpiente marina gigante. Y fue el terror de los navegantes, podía comerse los barcos que pasaban cerca de él. Ningún hombre querría acercársele, su poder era tan demencial que nadie podía derrotarlo. Era mejor que cuando apareciera rogaras a Dios que nada te pasara y que te alejaras tan rápido como si de una urgente cagada se tratara. ¿Creen que Kratos podría hacerle algo al Leviatán? Cthulhu, Cthulhu, su nombre es raro pero le diremos Cthulhu. Estando bajo el agua durmiente causa daños a la humanidad, es la fuente de la ansiedad. Contacta en sueños al hombre y les daña su subconsciente, cayendo en deseos de suicidio o a la devoción. Lo más intrigante es que él se despertará algún día y caminará por la tierra gobernándola, controlando a todos para que la laven. Nada que decir para qué pasaría con Kratos. El gran dragón rojo, era megapoderoso, podía causar hambruna, secar el agua de los océanos y lo que nos estremece. En la Biblia se menciona que con su colabario la tercera parte, las estrellas del cielo para lanzarlas a la tierra. ¿Acaso Kratos podría hacer algo? Si te suscribes a este canal tendrás buena suerte, sígueme.